Una revisión histórica sobre la antigua cultura y religión de la India. Tesis doctoral que presentó el doctor Horacio Francisco Arganis Juárez para obtener el grado académico de PCD Doctor en Filosofía por la Universidad Internacional Euroamericana. 16 de octubre de 2010, Saltillo, Coahuila, en el Auditorio de la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades de la UADC. En los siguientes capítulos explicaremos el desarrollo de la tesis, donde se contestarán todas las preguntas referentes a los descubrimientos sobre la historia del hinduismo y la figura más importante en dicha historia, la personalidad o el personaje de Krishna Vasudeva. ¡Suscríbete al canal!